Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel, mejor conocido como El Temerario, causó sensación entre sus admiradores tras compartir una emotiva fotografía en la que aparece al lado de Juan Gabriel. Priscila Ángel es una de las cantantes más populares de nuestro país y una de las personalidades más queridas en la red donde comparte detalles de sus presentaciones, sus momentos familiares y algunas imágenes en las que presume sus envidiables curvas. Gracias a su indiscutible carisma y belleza, La Esposa del Temerario cuenta con más de 103.000 seguidores en Instagram, quienes aprovechan sus publicaciones para halagar sus impresionantes curvas. En la descripción de la emotiva fotografía, La Esposa del Temerario escribió el siguiente mensaje. Con uno de los más grandes cantautores que conozco, gran artista y ser humano, por siempre Juan Gabriel. ¿Cuántos momentos de nuestras vidas acompañaste con tus canciones maestro? Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y expresaron que su mensaje es algo confuso, ya que se refiere al vivo de Juárez como si estuviera vivo. Sin embargo, Priscila comentó que la foto fue tomada un año antes de la muerte del cantante. Algunos usuarios agradecieron el post de La Esposa del Temerario y pidieron a los fans terminar con la polémica sobre Juan Gabriel, de quien en los últimos meses se ha rumorado que fingió su muerte. Asimismo, un gran número de cibernautas señaló que se debe analizar todo lo que se difunde en redes sociales, pues aunque habría sido extraordinario ver al intérprete de querida vivo, es probable que las noticias en torno a su imagen sean falsas. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba priscila barra baja angel 1. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.